Ya sé, ya se va a cumplir, qué emoción. Oigan, si quieren pasamos tantito para acá porque... Oye Lucero, ¿qué es cierto que están buscando disquera porque ya te quedan sacando oficialmente como cantante? Eh, pues... Es que creo que ahorita una disquera, pienso que los artistas están trabajando mucho por sí solos, ¿no? O sea, independientes. Exactamente. Y pues creo que la verdad ha funcionado bastante bien eso, entonces creo que puede ser un muy buen camino, ¿no? Te gustaría hacer algún tipo de colaboración. Por ahí estar leyendo una nota tu día donde mucha gente te aplaudía porque decías que finalmente pues eras tú y que no estabas con padre que te hicieran comparado con tu papá y como que tu esencia siempre te gustaría mantener y continuarla y eso también es padre porque habla mucho de las nuevas generaciones, de todo eso que estamos viviendo. Ay, gracias. Pues la verdad es que sí, la verdad es que me encanta conservar esta esencia que tengo, esta personalidad, gracias. Porque pues también me gusta mucho verme de mi edad, ¿no? Porque creo que ahorita mucha gente, pues la verdad es que se ve mucho más grande, ¿no? Pero la verdad es que yo soy muy feliz como soy. ¿Esta persona en escena irá acompañada con un disco, quizás? Como soundtrack. Si la gente lo pide, pues se hace. Tenemos que irnos porque está acá con la atención. Pero pues la verdad es que me encantaría hacer un disco. ¿Tus papás te condicionaron, Lucerito? ¿Tus papás te condicionaron para hacer teatro? Pues la verdad es que a mí me dijeron que podía hacer teatro, pero con la condición de que acabara prepa, ¿no? Y pues la verdad es que acabé mis estudios y pues la verdad es que siempre me sentí muy apoyada por ellos y muy cuidada también. Los ensayos han sido muy aordos que sin duda hasta te veo con todo el respeto del mundo muy, muy delgada. ¡Ay, gracias! ¡Te ves guapísima! ¡Te ves guapísima! ¡Ay, muchas gracias! ¡Te sientes a gusto tú! ¡Gracias! ¡Claro, exacto! Pues la verdad es que me siento muy bien. Les agradezco mucho estos comentarios que me hacen. Y pues la verdad es que ahorita estoy en un régimen alimenticio con mucha proteína, pues para tener mucha energía para los ensayos y para todo esto del teatro, ¿no? Oye, ¿es tu papá no ha perdido tumbado o no? ¿Te gustan? Pues la verdad es que no mucho. Digo, respeto muchísimo a la gente que lo hace y pues... ¿Tú no te irías por la moda en cuanto a la música? La verdad es que no. Creo que es lo que menos haría, yo creo. Oye, nada más ya por último, le vas a hacer una declaración de una revista que decías que tu papá había sido como el más complicado de convencer que te querías dedicar a esto. Pues la verdad es que, digo, fue complicado, pero la verdad es que fue al final muy fácil de convencerlo porque pues él siempre me va a apoyar y él me lo dijo que lo que quiera hacer, pues me va a apoyar, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Felisa. Gracias. 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 Gracias.